Sí, es un placer, un gusto siempre conversar con la doctora Alejandra Dománico, que ella es jueza, pero no viene acá como representante del Poder Judicial, sino como integrante de la Asociación Conciencia. Alejandra, qué gusto, bienvenida. Bueno, el gusto es nuestro, hablo en nombre de la asociación. El fundamento, el objetivo de la asociación es poder participar y llegar y compartir información, que en este caso, vinculada con las elecciones, pueda llegar a ser útil para la República, para la Constitución. Y bueno, qué mejor que poder que nos den este espacio para que compartamos, podamos alentar y a la mayor participación. Importantísimo la labor y la presencia de la Asociación Conciencia en un país que vivió muchos años sin poder ejercer el derecho al voto, sin democracia y que parece que nunca cesa esta necesidad de ir generando conciencia, valga la palabra en este caso, en las nuevas generaciones de que esto no es un día más. No es un día más, es una fiesta, quienes a lo mejor no lo han vivido, como dices vos, pueden no valorarlo, pero en realidad conciencia tiene su fecha de nacimiento contemporánea, el nacimiento o la retoma o la vuelta de la democracia. Así que en realidad ese fue su objetivo, poder trabajar por el fortalecimiento de los valores democráticos y constitucionales, totalmente apartidario, por esto es que, no obstante yo participar o ser parte del Poder Judicial, puedo participar en esta asociación porque no tiene ningún tinte partidario, sino es tratar de difundir, claro, la necesidad, el gusto, los derechos y las obligaciones y en este caso a votar. Y en este caso, puntual, que son elecciones de medio término, mucha gente desestima, dice, bueno, no, las importantes son cuando se elige representantes del Poder Ejecutivo. ¿Tienen menor valor estas elecciones a diputados, a senadores? De ninguna manera porque, o sea, es cierto que la gente entiende y porque la idiosincrasia nuestra parece que, o sea, somos países presidencialistas con un Ejecutivo fuerte, pero el Congreso precisamente está, o sea, cuando hemos tradicionalmente hablado de que el Estado se divide entre José por sus funciones, son tres órganos los que lo ejercen, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuando somos niños nos dicen el Legislativo legisla, bueno, a lo mejor nos hace falta reforzar esto, no solo legisla, sino además sirve de contrapeso controlando las cuentas, por ejemplo, el Ejecutivo a través de la auditoría y una función específica que depende del Congreso, que es auditar las cuentas del Estado. El Senado, en cuanto al Poder Judicial, es quien, hay una de las cámaras que acusa frente a la otra que juzga a los miembros, por ejemplo, del Poder Judicial y también al Presidente, exactamente, de promover el juicio político y también, bueno, en el caso del Senado, nosotros no elegimos senadores, pero la tercera parte de provincias del país eligen senador, el Senado es quien acuerda la propuesta, por ejemplo, para integrar un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la propuesta que hace el Presidente. El poder de Contralur, del Poder Legislativo, es tremendo, también es el que aprueba o desaprueba si el Presidente quiere un DNU, es decir, tiene que tener la aprobación. Y muy activo en el tema tributario, así que también es quien tiene que evaluar cuando se fija un tributo, el destino, o sea, es trascendental. Y bueno, hoy es una etapa y que tenemos que colaborar en que llegue al Congreso quien nosotros tenemos la voluntad, o al menos participar, porque es quien va a integrar el Congreso de la Nación con todas estas facultades y responsabilidades. Y el que va a representar también al sentimiento de cada uno y de cada provincia, también, que va a representar al pueblo de cada provincia. Porque, a ver, Néstor, es muy importante decir que tenemos, el Congreso está formado por diputados y senadores, y los diputados específicamente representan al pueblo de cada provincia, los senadores a la provincia. Claro, como Estado, como gobierno de la provincia. Claro, representan el tema institucional, en cambio, en diputados está representado el pueblo. El sistema de elección es distinto, recordemos que senadores tienen 6 años este es el mandato, que se reeligen cada 3 años, y por eso cada, este, se divide en 3. El país se divide en 3. Entonces, cada tercio, cada, este, en estas elecciones, cada 2 años va eligiendo, hasta que se cumplen los 6. Con los diputados, el mandato es de 2 años, se renueva cada 2 años, y en el año 83, que fue el primer Congreso, se hizo un sorteo donde la mitad iba a tener un mandato de 2 años, y la otra mitad iba a cumplir sus 4 años, para lograr que a los 2 años, estos que le tocaba 2, pudieran darle lugar a los nuevos, y así generar la sucesión de que cada 2 años se recambie el... O sea, no estamos hablando de senadores, sino de diputados. Y se puede decir que justamente como está compuesto el Congreso por legisladores de distintas fuerzas, representan a distintas provincias, es quizás el órgano del poder, es el poder del Estado más democrático, donde se vive más la democracia. Es donde más debate hay, donde esté el consenso, donde la democracia... Hay que lograr acuerdos, alianzas. Es el órgano, o la parte del Estado, más política. Más política, más política. Ok. Así es que, bueno, realmente importantísimo, esto tiene que redoblar nuestro entusiasmo para ir y votar hoy. Y participar, exactamente. ¿Y hay que votar por miedo a que si no votaste, te multan, te sancionan? No, no. ¿Por qué tenemos que votar? Nosotros que hemos, o sea, yo que soy de una generación, y perdón la autorreferencia, donde hemos estado privados del voto, es un sentimiento, tenemos el derecho, tenemos la obligación, pero sobre todo el derecho, este derecho, obligación, es de todo ciudadano mayor de 16 años, tendrá sanciones, el mayor de 18, porque entre 16 y 18 no hay sanciones, igual al mayor de 70, pero esto es un acto cívico. O sea, es de las pocas en una república, en una democracia, posibilidades de participar directamente en el destino final de lo que queremos, el país que queremos, hacia dónde queremos que se conduzca. Inclusive, tanto seamos mayoría en nuestra intención, no seamos minoría, o sea, se participa. Totalmente. Entonces, la invitación es, con todos los recaudos, ahora a lo mejor se han sumado más protocolos, pero los básicos es ir a votar, ir a votar, en los horarios establecidos, con el documento, el último, puedo tener la libretita verde, puedo tener la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, pero que sea el último. Ser también uno fiscal, o sea, fijarse al momento que entra el cuarto oscuro, claramente, cuáles son las ideas que yo llevo de votar. Si falta alguna boleta. Si falta alguna boleta, si a lo mejor alguna inscripción, no hablemos de fraude, porque en realidad esto es una fiesta cívica, pero eventualmente los abogados siempre nos tenemos que poner en abogados del diablo, puede haber alguna picardía. Entonces, constatar en el momento, en el cuarto oscuro, de que esto es lo que quiero, esta es la fecha, no es de las PASO, sino que estoy en las generales, hoy es 14 de noviembre, estoy votando por la lista, o el frente que quiero, correspondiente a las elecciones del 14 de noviembre. O sea, si entro al cuarto oscuro, o en la mesa veo algo que no corresponde, yo mismo tengo que hablarlo con la presidenta de mesa, con alguna autoridad en la escuela, porque todos somos importantes en esta fecha. Todos somos fiscales, todos tenemos derechos, todos somos parte. O sea, la parte final, o el resultado final será el voto, pero participamos en estos pequeños detalles. Me encantó lo que dijo doctora, por ejemplo, los menores de 16 a 18 no tienen obligación de votar, pero pueden hacerlo. Entonces es muy lindo decirle a las nuevas generaciones que te interese el país, que no te dé lo mismo una cosa u otra. Vos ya sos chico, quizás te sentís chico, pero tenés ya esa posibilidad de expresar lo que querés. Tenés 16 años, bueno, a la hora que sea, levantate más tarde, pero andá y votá. Porque además tenemos a esa edad una idea de país. Entonces, bueno, esto es una forma de hacer algo para que esa idea de país sea más cerca, más lejos de lo que uno quiere. Es contribuir para que los sueños que uno tiene o el ideal de país se cumpla. Bueno, hemos estado con la doctora Alejandra Dománico, a quien le agradecemos muchísimo su presencia acá en Sonda TV. Alejandra, gracias otra vez por estar acá. Es siempre un gusto tenerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la permanente participación que nos permite. Y gracias por la labor que hacen a través de Conciencia. Aprovecho y le mando un abrazo a su presidenta Silva Plana y la comprometo para que en las próximas elecciones también nos acompañe.